Los deportes en ORT Noticias Muy buenos días, Claudia Vázquez, te vuelvo a saludar con mucho gusto, gracias por continuar con nosotros en este momento, como bien lo mencionas, son ya las 8 de la mañana con 12 minutos, la temperatura en 16 centígrados, en Mante 17 y Sotola Marina en 15 grados. En los 24 años, casi 25 ya, que he tenido la gracia, la oportunidad de poder estar aquí al aire con ustedes y pocos más de ellos, además, desde que iniciamos en estos menesteres de la información, en los deportes, nunca mi estilo ha sido el tema de la presión mediática, pero quiero presumirles que hoy sí funcionó y Jessica Guerrero me convidó de su PAI. Así que ya tengo PAI también, lo que habíamos dicho en el primer bloque, lo voy a poner por acá, y para quienes nos siguen a través de Facebook, lo están viendo y yo se los presumo, es de queso con fresa y tiene crema chantilly, está bien sabroso, lo vamos a poner por acá. Pero sí quería presumirles que surgió efecto el anuncio que hicimos más temprano, aún y cuando algunos no lo entendimos, pero ya, ahí está, y yo se lo agradezco bastante, Jessica, quien está en controles técnicos, en el máster de esta, que es ORT Noticias. Y en este viernes, más contentos, porque tenemos PAI también, porque se viene el fin de semana, vamos a la información, porque tenemos mucho que platicar, y sobre todo porque la agenda está bastante nutrida, está bastante cargada, y hay de todo y para todos. Vamos a comenzar con el torneo Liverpool, porque hay actividad a nivel local, y este domingo se van a jugar los partidos de vuelta de Copa, y bueno, con mucho gusto para ustedes vamos a tener aquí los detalles de la agenda y la programación. Con Bilocos va a enfrentar a Presita Libre, Beli FC va contra Deportivo Salazar, Cachoros contra Amigos de Chávez, Naciones Unidas contra el resto del mundo, Anguileme contra Mariposas y Maguiras, Copi Fácil va contra Grande Libertad, Deportivo Andrea contra Tamaulipas FC. Esto en el campo uno. En el campo dos, también de la misma zona de esta ciudad, este domingo, El Muerto contra Corceles, Castillo contra Framboyanes, y Deportivo Macías contra el equipo de La Presita. En la liga intercolonial, la jornada penúltima, también en primera, y la veintisiete en la categoría de ascenso, se van a jugar entre viernes y sábado. Este viernes, para el día de hoy, Papás Leones contra Ruter, en el campo de la colonia López Mateos a las ocho treinta de la noche, pero más temprano, Terrestres FC va contra Florería México, esto a las siete de la tarde. En los Juegos de la Primera División, Dimada va a enfrentar a los Ébanos, Chimobrera contra Liverpool, Banda Clean Step contra Estudiantes, y el Chamisal va contra Deportivo El Higo. Por cierto, quiero agradecer, antes de continuar, la amabilidad de las llamadas telefónicas de quienes se comunican con nosotros, y es un honor el poder también agradecer y compartir cada uno de los saludos que nos hacen llegar a través de nuestros diferentes canales de comunicación. Bueno, muchas gracias, siempre un honor el poder servirles, ya se me perdió por aquí la imagen, me la habían pasado, pero bueno, ahorita la podemos volver a tener, si nos hacen el favor de volver a hacer llegar a través de nuestra comunicación que tenemos aquí en vía personal, para darle crédito y como digo, agradecer quienes se toman también ese momento, esos minutos para enviarnos mensajes a través de nuestras cuentas de Facebook. Bien, en el torneo Chendo Sport, la final de ida y final de invitación se van a jugar este domingo en el campo uno, el equipo de Patitos Feos va contra Deportivo Guadalupe, y Deportivo Castillo contra Deportivo Yañez, va a haber un partido amistoso, Real Mainero contra Deportivo París, esto a las tres de la tarde, dentro de la información del fútbol local, avanza el reloj, y en este momento son las ocho de la mañana con quince minutos, y este fin de semana, es fin de semana de mucho básquetbol, pero el que prevalece por encima de todo lo que se refiere a la disciplina del deporte ráfaga, es la NBA, porque se juega el partido de estrellas, el All Star dos mil diecinueve, se va a jugar en el Spectrum Center de Charlotte, Carolina del Norte, arranca el día de hoy, y el partido de estrellas como tal, es el próximo domingo, es un fin de semana, y que tendrá como centro la celebración de la edición sesenta y ocho de este juego de estrellas, que parte en dos, parte a la mitad, en la campaña regular de la NBA, y bueno, apenas va a ser la segunda ocasión que se celebra en Charlotte, la anterior, fue en mil novecientos noventa y uno, dentro de la actividad en el Spectrum Center de Charlotte, donde habrá, repito, partido este fin de semana, bueno, voy a platicarle respecto de lo que genera en torno a la diferencia desde hace un año de cómo se lleva a cabo este evento, bien, ya no se juega identificado como conferencias los dos equipos, se nombra un capitán de entre los más votados de las dos diferentes conferencias, la este y el oeste, y se le llama, en este caso, Tim James Harden, el equipo de James Harden, que va a estar acompañado, nada menos ni nada más que por Stephen Curry, de Golden State Warriors, LeBron James, de los Lakers de Los Ángeles, Kevin Durant, de Golden State Warriors, y de Oklahoma City, el Thunder, Paul George, imagínense nada más, esta sí es una quinteta poderosísima, de hecho, salen como favoritos para llevarse el team James Harden sobre el team de Giannis Anterkopumbo, de los Milwaukee Bucks, sí, así, el team Giannis contra el team James, será complementado de la conferencia este por Kiri Irving, de los Celtics de Boston, Kemba Walker, de los Charlotte Hornets, de los Toronto Raptors, Cahui Leonard, y Joel Envid, de los Philadelphia 76ers, así que, este partido, se va a jugar, incluso, bueno, habrá algunos jugadores suplentes, por obviedad, por parte de las dos quintetas, por ahí está Kyle Lowry, y Víctor Oladipo, por ahí también aparece Blake Griffin, Chris Middleton, y Nicola Busevich, y Bradley Beal y Ben Simmons, por el oeste, Damian Lillard, Russell Westbrook, Anthony Davis, Nicola Joshic, la Marcus Aldridge, Clay Thompson, y Carl Anthony Towns, son los suplentes de las dos quintetas. El sistema, ya lo sabemos, como hace un año sucedió en el Staples Center de la Ciudad de Los Ángeles, ya no es un partido considerado entre conferencias, sino un duelo entre los equipos capitaneos, por el jugador más votado de cada conferencia, ya lo decíamos, los capitanes eran LeBron James, y Giannis Antetokounmpo, los dos capitanes realizan un draft, y entre los más votados, y con esto conforman sus quintetas, repito, la del oeste, es increíble, es un dream team, es algo que, en cualquier duela que se plante, arrasa, y, bueno, también se va a llevar a cabo, en este juego de estrellas, o más bien, el fin de semana de estrellas, varias actividades, el partido de celebridades, el encuentro Racing Stars, que son los integrantes de los equipos que están en su primero y segundo año, en los equipos de la NBA, y después, el tema de, se le conoce como el concurso de habilidades, el de triples, el de las volcadas, que son, bueno, pues, realmente espectaculares, para terminar con el All-Star Game, así las cosas, este fin de semana, en Charlotte, para complementar el tema del baloncesto, pero en la Liga Nacional, en la que opera, acá en nuestra, en nuestra ciudad, bueno, pues, vamos a hablar de Correcaminos Guad Victoria, porque ya no tendrá partidos como local, los de que le quedan son de visitante, y requiere de triunfos, pero tiene una visita bastante complicada, en el Gimnasio Nuevo León, enfrentando a la Fuerza Regia, el día de hoy, a las 8 de la noche, no, será a las 9 este partido, a las 8.30, en el Miguel Barragán de San Luis, Santos recibe a Laguneros, en el Domo de la Feria, Abejas de Guanajuato contra Panteras, y en Tampico, Huracanes contra Mineros, para mañana, dos partidos, Capitanes contra Aguacateros, y Soles contra los Libertadores de Querétaro. Bueno, todavía hay un partido más, de esta serie de dos, de visitante de Correcaminos Guad Victoria, el próximo domingo, a las 4 de la tarde, también visitando a la Fuerza Regia, allá en el Gimnasio Nuevo León, de la ciudad de Monterrey, en el plano del Balompié Mexicano, en el Ascenso MX, hoy el corre, visita a las 19 horas a Mineros de Zacatecas, en la cancha del Carlos Vega Villalba, dentro de la fecha número 7, para esta jornada del día de hoy, hay otro partido, San Luis contra Bravos de Juárez, para mañana, Alebrijes contra Zacatepec, el equipo de Venados del Mérida, recibe a Potros de la Universidad del Estado de México, y Dorados ante Atlante, para el domingo, Leones Negros contra Cafetaderos, al mediodía en el Jalisco, y la Jaiba Brava, esto a las 18 horas a 6 de la tarde, en el Estadio Tamaulipas, recibe al líder Cimarrones, en la Liga MX, en el máximo circuito, algo inusual, hoy hay tres partidos, y uno se juega, bueno, más bien dos, se juegan de manera casi simultánea, el primero es a las 19 horas, 7 de la tarde, Monarcas Morelia contra el equipo de los Rayos del Monterrey, a las 21 horas, en el Cautemoc, Puebla recibe a los Tuzos del Pachuca, el Puebla del Chelis, contra los Tuzos de Martín Palermo, y el otro encuentro es Cholos ante Veracruz. El partido que más llama la atención, independientemente de que se juega también el clásico tapatío, entre Chivas y el Atlas, sí, es el partido que se va a jugar en el Estadio de las Chivas, va a ser el de próximo domingo, sí, el del domingo al mediodía, a las 12 en el Estadio de CEU, cuando Pumas reciba a las Aidas de la América, con todo lo que se ha generado en la previa, para, creo yo, y no me gusta este término, pero así se dice coloquialmente, para, para animar, no, eso no es animar, es para calentar el partido, un partido que de por sí, llama la atención a los aficionados, para qué darle ingredientes extras, a mí no, me parece que no es necesario, sin embargo, ahí está la situación, Nico Castillo no va a tener un día de campo, porque incluso hasta allá, la misma afición de los Pumas dicen, aquí Nico Castillo no es bienvenido, bueno, Nico Castillo jugó para Pumas, y ahora juega para el equipo de la América, así las cosas. Bueno, pues es lo que tenemos en la información deportiva en esta mañana, son las 8 con 22, vamos a una pausa comercial, regresaremos con más, Claudia Vázquez te espera para seguir aquí, con ORT Noticias, con sonrisa de viernes, de cara al fin de semana, buenos días.